hola a todos bienvenidos a este canal de youtube asociado a vectoring.com el mejor referente en temas tecnológicos para todos nuestros usuarios hoy te vengo a enseñar cómo desde tu xiaomi redmi a 2 puedes entrar y salir del modo recovery esto te permitirá hacer actualizaciones en tu móvil y de pronto cuando necesites reiniciarlo de forma forzada es aquí en donde debes ingresar así que quédate porque ya mismo te lo vamos a enseñar para entrar y salir del modo recovery en tu xiaomi redmi a 2 lo primero que debes hacer es apagar el dispositivo por lo tanto vamos a presionar el botón de encendido continuamente y una vez tengamos estas opciones seleccionamos apagar cuando esté seguro de que tu móvil se ha apagado lo que debes hacer es presionar el botón de encendido con el botón de aumento de volumen al tiempo y es ahí en donde vamos a ingresar a este modo recuperación así que hagámoslo presionó donde encender y aumento de volumen y esperamos algunos segundos mientras logramos que se encienda el móvil nuevamente una vez tengamos el logo de mí el logo de android es porque ya estamos haciendo el proceso correcto esperamos algunos segundos a que nos aparezca este icono y una vez lo tengamos lo que debes hacer es presionar primero el botón de encendido y luego el botón de aumento de volumen para que el modo recovery se habilite por lo tanto presionamos encender y presionamos botón de subida de volumen y aquí ya tienes las opciones del modo recovery el modo recovery es un modo de recuperación en donde tienes diferentes opciones dentro de estas opciones podrás formatear reiniciar tu teléfono entre otras si deseas para salir del modo recovery lo que debes hacer es movilizarse en las opciones con aumento y disminución de volumen y confirmas o avanzas con el botón de encendido para salir del modo recovery seleccionas la primera opción y avanzas y es aquí en donde tu móvil se está reiniciando para que así puedas aprenderlo nuevamente de forma normal así que esperemos algunos segundos o minutos a que nuestro móvil se encienda y podamos continuar trabajando sobre él ahora puedes ver que ya nuestro móvil se ha encendido y por lo tanto ya ha salido del modo recuperación y listo ya puedes continuar utilizando tu teléfono de forma normal ahora que ya sabes ingresar el modo recovery de tu Xiaomi Redmi A2 y que podrás utilizar estas opciones para de recuperación de tu móvil te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en la parte inferior podrás verlas y también en la parte superior en la tarjeta te invitamos a que te suscribas para que así puedas ver todo lo que tenemos para ti por otra parte puedes dejarnos comentarios inquietudes para así ayudarte a resolverlas y por último no olvides seguirnos en nuestra agencia marketing digital es normal para que así puedas ver todo lo que hacemos en nuestro día a día nos vemos en un siguiente vídeo adiós